Saludos a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo en nuestro canal en donde te estaremos hablando acerca de Amazon. Particularmente en esta oportunidad estaremos haciendo una pequeña reseña en donde te hablaremos de cómo comenzó este titán de las ventas online. Así que quédate con nosotros en este interesante vídeo. Bienvenidos a Mira Cómo Hacerlo. La historia de Amazon es realmente fascinante. Todo comenzó en el año 1994 cuando un hombre llamado Jeff Bezos tuvo una idea brillante. Él pensó que sería genial si las personas pudieran comprar libros en línea sin tener que ir a una tienda física. Entonces desde el garaje de su casa jeff.amazon.com. Inicialmente Amazon era solo una tienda de libros en línea. La idea era hacer que fuera fácil para la gente encontrar y comprar libros desde la comodidad de sus hogares. Lo sorprendente es que la idea de Jeff funcionó muy bien. La gente amó la idea de comprar libros y recibirlos en la puerta de sus hogares. Con el tiempo Amazon comenzó a vender no solamente libros sino también otros productos como electrónicos, ropa y casi cualquier cosa que puedas imaginar. Lo que hizo a Amazon tan exitoso fue su enfoque en la comodidad y la excelente atención al cliente. Además introdujeron servicios como Amazon Prime que ofrece envíos rápidos y también streaming de películas y series. Hoy en día Amazon se ha convertido en un gigante del comercio electrónico, vendiendo millones de productos en todo el mundo. Jeff Bezos, el fundador, se convirtió en uno de los empresarios más exitosos del mundo. La historia de Amazon es un ejemplo increíble de cómo una idea innovadora puede crecer y cambiar la forma en la que compramos las cosas. Así que si no lo sabías, esta es una pequeña historia de cómo comenzó el gigante tecnológico que hoy día conocemos como Amazon. Esperamos que este pequeño resumen haya sido útil para ti. Si así lo fue, regálanos un me gusta, déjanos un comentario, suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones para que recibas un aviso cuando subamos el próximo vídeo que ya estamos preparando para ti. Adiós.